¿Por qué me llamaste si todo ha pasado? Si a él le juraste que me has olvidado Y otra vez te besé como ayer ¿Por qué me llamaste? No tuvo sentido tenerte en mis brazos Si a él le has mentido y otra vez te entregué mi amor Lo de ayer tan solo fue un error Tal vez por culpa del amor Lo de ayer no lo podré olvidar Jamás te dejaré de amar Y otra vez te entregué mi amor Lo de ayer tan solo fue un error Tal vez por culpa del amor Lo de ayer tan solo fue un error Lo de ayer tan solo fue un error Tal vez por culpa del amor No lo de ayer tan solo fue un error No lo de ayer tan solo fue un error No lo de ayer tan solo fue un error